¿Cómo has podido enredarme y conseguir que te quieras? Si nunca en mi vida quise, pero ya quiero de veras Hoy estoy enamorado y no lo voy a negar El querer es de hombre macho, como también perdonar El que quebranta su orgullo por amor a una mujer Por el contrario es que valen malas leyes del querer ¿De qué nos vale decir soy hombre? Somos cobardes en el amor Aunque tengamos pecho de roble, se oyen latidos del corazón El que quebranta su orgullo por amor a una mujer Por el contrario es que valen malas leyes del querer ¿De qué nos vale decir soy hombre? Somos cobardes en el amor Aunque tengamos pecho de roble, se oyen latidos del corazón El quebranta su orgullo por amor a una mujer